Buenos días, queridos amigos y seguidores. Me acabo de levantar, he venido a mi balcón como hago cada mañana y decirme si no tiene precio desayunar aquí en el balconcito con música en vivo. Lo tengo aquí enfrente, mirad. Ahí os dejo un ratito con él para que veáis qué arte. A él nos vemos hablando con la gente, alegrando todo lo que pasa, con su música, con su música, y sus cosillas. El tío es un clásico de aquí, de la zona, está el pobrecillo en la calle, creo, pero se ve que parece que es buena gente. Por lo menos no hace daño a nadie y se le ve siempre alegre. Ahora silbando, músico y compositor. La mochila azul, la gente lo llama. Música 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 Vamos a ver qué canta ahora. El tío lo mismo te canta un flamenco, que te canta un mariachi, que te canta lo que sea. El tío es un fenómeno, se ve que de joven ha sido un buen cantante, porque el tío le da todos los palos, fenómeno. Y bueno, pues nada, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis la suerte de tener a un cantante callejero cerca de casa, espero que lo disfrutéis igual que yo, mientras desayuno. Mejor gente así que no gente haciendo daño por el mundo, así que nada, os dejo con una última cancioncilla y nada, si os gusta el vídeo, dadle like, compartidlo y dejad un comentario. Ok. 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 Ok.